El ministro de Energía, Miras Mohamed Arqab, ha participado hoy en los trabajos de la 47ª reunión del Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento, dedicada principalmente a la evolución del nivel de respeto de los compromisos voluntarios de limitación de la producción de los países de la OPEP-MAS para el pasado mes de diciembre. Al término de la reunión, los miembros del comité decidieron mantener el nivel actual de la producción. En una declaración, el ministro de Energía, Arginino, ha afirmado que los países miembros de la OPEP-MAS respetaron las cotas de producción de la organización decidida en su última reunión del pasado 5 de octubre. Según los informes mensuales presentados, hemos observado con satisfacción que los países de la OPEP-Plus respetaron por unanimidad el nivel de producción estipulado en virtud de la decisión tomada el pasado 5 de octubre para recortar nuestras producciones mundiales de 2 millones de bariles diarios. Esta decisión será mantenida hasta diciembre de 2023.